Dígale, Espíritu Santo, ahora enséñame todo aquello que hoy tú me quieres enseñar. Dígale, enséñame a darme cuenta cada día que yo vivo para ti, Señor. Que tengo que vivir para ti. Que es lo mejor que me puede suceder. Bendito sea, bendito sea el Señor. Espíritu Santo, tú que guiaste y enseñaste la palabra, ahora enséñanla y guíanola en todo aquello que tú quieres que nosotros comprendamos y entendamos. Bendito seas, bendito eres, Señor. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. 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 Bendito eres, Señor. Quiero leerles un pasaje antes de la temática que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y está en Daniel 2, 21. Y miren lo que este pasaje dice. Daniel habló y dijo desde el 20. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. 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 Porque la sabiduría y el poder son de él. Y oigan lo que viene aquí. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes Da sabiduría a los sabios Él es quien revela lo profundo y lo escondido Conoce lo que está en tinieblas Y la luz mora en él Creo que todos hemos estado mirando Las elecciones de los Estados Unidos Y la elección del nuevo presidente La no aceptación del otro candidato Y todo lo que está ocurriendo y lo que se está moviendo Y yo quisiera que usted tenga presente algo El Señor dirige y sabe el final de la historia El Señor dirige y sabe el final de la historia Y tal como dice este pasaje Él es quien cambia los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Indiscutiblemente que Puede estarnos inquietando Lo que está ocurriendo en Estados Unidos Pero quiero decirles que la palabra expresa Que él es quien quita y pone reyes Estados Unidos es la más grande potencia del mundo Y no podemos dejar de pensar Qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que va a pasar Nuestro corazón debe estar confiado No en un resultado de las elecciones Sino en que Dios es el que quita y pone reyes Es Dios el que sabe el final de los tiempos Estados Unidos es la más grande potencia del mundo Muchos en la profecía No encuentran a Estados Unidos al final de los tiempos Y ese será un tema interesante en algún momento Que estudiemos la profecía y al final de los tiempos Y qué va a suceder No lo sabemos Yo sí les puedo garantizar algo Que sea el presidente Uno O que sea el presidente el otro Los tiempos del regreso Del Señor Jesús Se están acercando El Señor vuelve otra vez El Señor regresa otra vez Y el Señor vuelve por su iglesia Y el Señor viene con gloria y poder Bendito sea el Señor Nada de lo que ocurre En este universo Se escapa a la soberanía misma de Dios Téngalo presente El Señor dirige Y sabe el final de la historia Los tiempos se están consumando Y los tiempos están llegando al final Y hay una pregunta Que yo quisiera hacerles ¿Estamos viviendo como Él quiere que vivamos? ¿Estamos viviendo como si Hoy mismo Fuera regresar el Señor Jesús? Hay una serie de eventos Que están ocurriendo Y que van a suceder Para esperar Ese momento precioso En que el Señor Jesús Regrese A esta tierra Y regrese Por usted Y regrese por mí Regrese por todos nosotros Que somos Su iglesia Bendito sea el nombre del Señor Cuando Él vuelva Y Él regrese Por eso Yo quisiera que pensáramos En esta mañana Que el Señor nos encuentre Preparados Que el Señor nos encuentre listos Para recibirle Que el Señor nos encuentre Dándole gloria A su nombre Que el Señor nos encuentre En el lugar preciso Siendo luz Siendo sal Siendo levadura Glorificando Su nombre Presento En días pasados Habíamos Comenzado un tema precioso No lo había concluido Y es el tema De Dar la gloria A Dios En nuestra vida En glorificar A Dios Y ahí Valdría La pregunta Nuevamente ¿Cuál es el propósito De mi vida? ¿Cuál es el propósito De la creación? ¿Cuál es la meta Principal De la vida cristiana? ¿Cuál es la razón De ser De todas las cosas Que ha hecho Dios Que Él hará Y que está haciendo En este momento Y en este tiempo? Nos inquietamos Y es lógico Y es normal Por todo aquello Que está ocurriendo En este universo Pero la pregunta Pero la pregunta es ¿Se está inquietando usted Por saber cuál es el propósito Que Dios tiene Para su vida En este tiempo Y en esta época Cuando Él Está por regresar ¿Está listo ¿Está listo usted Para recibirle? Miren David escribe En el Salmo 16 Verso 8 A Jehová He puesto Siempre Delante de mí Tremendo pasaje A Jehová He puesto Siempre Delante de mí Y Él se refiere David A que Le estaba dando La gloria A Dios En todo lo que hacía Y yo le pregunto ¿Dónde está el Señor En su vida? ¿Detrás suyo? ¿Por allá En el último rincón? ¿O realmente Está delante de usted? Y lo que David Está diciendo En este verso Es que En todo lo que hago Tengo mi atención Puesta en Dios Quiero hacer Y vivir La voluntad De Dios En todo lo que hago Y en todo lo que llevo A cabo Lo realizo Completamente Enfocado En Dios Vale La pena Recordar aquí Las palabras De un pastor Aquí en Bogotá Cuídese Y Él decía Exhortando A su A su Congregación Cuídese De que Dios No lo vaya a encontrar En el lugar Equivocado ¿Dónde quisiera Yo Que Dios me encuentre Cuando Él regrese Por su iglesia? Y aquí lo que David nos dice Es que Todo lo que hace Es para su gloria Su honra Y el cumplimiento De su voluntad Y miren Luego lo que dice En el Salmo En este mismo Salmo El verso 9 Se alegró Por tanto Mi corazón Y se gozó Mi alma David experimentaba Un gran gozo En Dios Por lo que Su meta Era vivir Siempre Para su gloria Y como consecuencia De ello Disfrutar De Él Para siempre Dios Dios nunca Quiere que vivamos Ni amargados Ni resentidos El objetivo Supremo De la vida De todo hombre O mujer Debería ser Glorificar a Dios Y el resultado Que esto produce Es que Un gozo Ilimitado Sí Produce Ese gozo Ese propósito Por el cual Estamos Viviendo Y la madurez espiritual Viene de concentrarnos En la persona De Dios Hasta que Su majestad Nos atrapa Y nos perdamos En Él Miren hijos de Dios El Salmo 6 3 Perdón Isaías 6 3 Nos dice que Los serafines Clamaban a gran voz Santo Santo Toda de los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Y esta gloria Inherente de Dios Forma parte De su ser Y no es algo Que Él haya recibido De esto les hablaba La vez pasada Cuando tocaba Este tema La gloria Inherente De Dios Y decíamos Que Esa gloria Inherente ¿En qué consistía? En la gloria De la naturaleza Divina Y que se trataba Y se trata De la manifestación Y la combinación De todos Los atributos De Dios Más de una vez Yo me he detenido A pensar ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es Jesús? Es más Les cuento aquí Un secreto De mi corazón Hace algunos años Dios fue así Pero cuando eso Viene a mi mente Yo recuerdo Y pienso en algo Que la suma De todos Sus atributos Será la más Grande Belleza Que jamás El hombre Haya conocido Que su gloria Que su gloria Es única Y es lo más Grande Que el hombre Pueda Llegar a disfrutar Y miren Esto es algo Su gloria Que nosotros No podemos Proporcionarle A él Ni quitarle Lo más mínimo Porque él es El Dios De gloria Él es el Dios Sobre todas las cosas Y la gloria Del Señor Es parte De su misma Esencia Constituye algo Que él no va a dar A nadie Él lo dice En Isaías 48 11 Mi gloria No la daré A otro Y tenga presente Dios jamás Se despoja De su gloria En realidad Cuando hablamos De glorificar A Dios Estamos hablando De engrandecer Su gloria Ante el mundo Y por supuesto No podemos añadir Nada a la gloria De Dios Que constituye La misma esencia De él Pero si Nos es posible Reflejar Y exaltar La gloria divina Delante de los demás Yo le hago Una pregunta ¿Qué refleja Usted Delante De los demás Delante De sus jefes ¿Qué refleja Usted Delante Delante De su familia ¿Qué refleja Usted Delante De los demás Hombres? Cada uno De nosotros Debiéramos Reflejar Y exaltar La gloria Delante De los demás Que la gente Que la gente Se dé cuenta Que hay Algo Diferente En nosotros Y miren No es posible Añadir Nada A esa gloria De Dios A esa gloria Inherente De él Nuestras vidas Pueden reflejar Esa gloria Y engrandecerla Para que otros La reconozcan Y de esta manera Nosotros le estamos Dando gloria A Dios Sí David dijo Acerca de Dios Tuya Es Oh Jehová La magnificencia Y el poder La gloria La victoria Y el honor Porque todas Las cosas Que están En los cielos Y en la tierra Son tuyas Tuyo Oh Jehová Es el reino Y tú eres excelso Sobre todo Qué pasaje Más hermoso Primera de Crónicas 29.11 Y yo le invito A que por unos segundos Usted cierre sus ojos Y repitamos Estas palabras De David Y le digamos Tuya es Oh Jehová La magnificencia Y el poder Dígale La gloria Es tuya Señor La victoria Y el honor Te pertenecen Y dígale Porque todas Las cosas Que están En los cielos Y en la tierra Son tuyas Y dígale Porque todo Lo que tú me has dado Todo Todo es tuyo Señor Dígale Señor Gracias Por lo que me has dado Por lo que tengo Por lo que soy Todo te pertenece A ti Señor Y dígale Es tuyo O Jehová Es el reino Y tú eres excelso Sobre todo Bendito sea El nombre Del Señor Miren Después de que David Hice esa declaración Él dijo Ahora pues Dios nuestro Nosotros Alabamos Y lo amos Tu glorioso nombre Alabamos Lo amos Exaltamos Y glorificamos Tu nombre Señor Sí Señor David reconocía Que la gloria Del Señor Es inherente Y por eso Él debía ser Alabado Sí Señor Hay algo Que debemos Tener presente Y es que La gloria De Dios Ha estado Siempre A través De todos Los tiempos El plan De Dios Para las edades Implica Manifestaciones Sucesivas De su gloria Y la historia Es el despliegue De la gloria divina En el pasado La profecía Predice La futura Revelación De su plenitud Y la iglesia Es el terreno En el que Dios Ha escogido De manera única Demostrar Su gloria En el presente Óyalo Usted Y yo Parte de la iglesia Del Señor La novia De Cristo Jesús Por la que Él Vendrá pronto Somos los vehículos Por los cuales Dios Quiere demostrar Su gloria En el presente Bendito sea el Señor Y permítame Hacer Un Un recuento A través De cómo La gloria De Dios Se ha manifestado Y que lleguemos Hasta este momento Y esta época Cómo les pareciera No sé si el verbo Está bien conjugado O cómo les parecería Para que se den cuenta Lo que es tener La ayuda idónea al lado Así como Beatrizita La tiene a su lado O Hugo Lo tiene a su lado Hágame el favor Me encanta Ver a Beatrizita Sonriendo Y Hugo Que no se deja ver Eso está bien ¿Cómo les parecería Entonces Que el Señor Viniera Cualquier domingo De estos A las 10 y 45 De la mañana Cuando estuviéramos Alabándole al Señor Cuando estuviéramos Dándole gloria A Él Yo creo que ese sería El mejor momento Para recibir al Señor Que Él nos encontrara Dándole gloria A su nombre Miren cómo La gloria de Dios Se manifestó En la creación El universo Creado Es un testigo Silencioso De la gloria De su creador El salmista El salmista Escribió Los cielos cuentan La gloria De Dios Y el firmamento Anuncia La obra De sus manos Que cosa Más fantástica Es el universo Cuando uno Lo mira En las noches O cuando uno Oye de todas Esas noticias Y el descubrimiento De nuevas De nuevos universos Créanme Que en nuestro corazón Lo que debe salir Es Una canción De alabanza Porque la gloria De Dios Se manifiesta En el universo Y Gabriel Restrepo Usted que estudió Algo parecido Ingeniería astronómica Que fue lo que estudió O Algo Debe haberse Glorificado Y glorificarse En la gloria De Dios Miren Isaías Por su parte Nos informa De que Toda La tierra Está llena De su gloria Isaías 6.3 ¿Se pueden dar cuenta De esto? Toda la tierra Está llena De la gloria De Dios Incluso El mundo animal Glorifica A su creador Isaías 43.20 Tienen En mi imagen Diciéndoles esto De que Incluso El mundo animal Glorifica A su creador Hace muchos años Casi Casi Cincuenta Imagínense Estaba yo Cursando Creo que era El quinto De bachillerato O cuarto Y hubo un temblor Estábamos en el tercer piso Y el profesor Dijo Quédense quietos No se preocupen Y él comenzó a salir Por un Por un Por un pasillo Por un lado De la clase Y abrió la puerta Y se fue corriendo Yo me quedé Tranquilo Pero no es eso Lo que les quiero decir Miré Hacia El El patio O O un O un potrerito Que había Al lado del colegio Y saben Que escuché Y que vi Animales Unas vacas Que se habían puesto De rodillas Y eso siempre Lo recuerdo Se habían puesto De rodillas Estaban glorificando A Dios Aún el mundo animal Glorifica a su creador Y estaban con temor De Dios ¿Se ha preguntado Alguna vez Para qué creó Dios El universo? Colosenses 1.16 Nos da la respuesta Y dice Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay En los cielos Las que hay En la tierra Visibles E invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Y miren lo que viene Enseguida De ese verso De Colosenses 1 Todo Fue creado Por medio De él Y para él El universo Se creó Para glorificar A Dios Todo lo que hay En este universo Desde las partículas Subatómicas Más minúsculas Hasta las estrellas Más gigantescas Le glorifica A Dios Hay dos excepciones Que no le glorifican A Dios ¿Saben quiénes son? Los ángeles rebeldes Y los hombres caídos Ellos No pueden glorificar A Dios No solamente Por el hecho De que Fueron caídos Y son rebeldes No pueden hacerlo No pueden hacerlo Y miren El propósito De la creación Entera Es darle gloria A Dios Y las criaturas Que no lo hagan Serán arrojadas De su presencia De ahí De ahí que los ángeles Y los hombres caídos Vayan a pasar La eternidad Lejos del Señor Aunque Dios No se deleita En semejante Castigo No, Dios no se deleita Y esto También le trae Gloria Porque eso revela La santidad misma De Dios Miren lo que dice Ezequiel 33 11 Y este pasaje Habla De lo que Pudiera ser El anhelo Mismo De Dios Con los hombres Y Dios No se deleita En el castigo Mismo Que da a los hombres Y dice este pasaje Lo siguiente Dios Dile Vivo yo Declara el Señor Dios Que no me complazco En la muerte Del impío Sino en que el impío Se aparte De su camino Y viva Dios no se complace En la muerte Del impío Por eso ¿Saben qué ocurre? Que cuando un pecador Se convierte En los cielos Que hay Hay fiesta Hay fiesta Los cielos Se colocan Derrumba Si Comienzan a celebrar El día que nosotros Nos decidimos Por Jesús Ese día Hubo fiesta Provocamos fiesta En los cielos Miren Esto es hablando De la gloria Manifestada De Dios En el universo Y tiene la gloria En el huerto Del Edén En el huerto Del Edén Dios Manifestó Su gloria A Adán Y a Eva Génesis 3 8 Nos cuenta Que ellos Oyeron La voz Del Señor Que paseaba En el huerto Al frescor Del día Pero ese mismo Versículo Nos refiere Que En un esfuerzo Por eludir La responsabilidad De su pecado Adán Y Eva Intentaron Esconderse De la presencia Del Señor Dios vino A ellos No solo Como una voz Sino también Manifestando Visiblemente Su gloria Y es posible Que esto hubiera Ocurrido A la manera De una luz Resplandeciente Si Que maravilloso Privilegio Tenían Adán Y Eva De ver La gloria De Dios Manifestarse A diario Nadie sabe Cuanto tiempo Duró Esa Relación Y esa comunión En el huerto Del Ede Solo nos narra En el capítulo 3 del Génesis El momento Asiago En que el hombre Y la mujer Cayeron Pero antes Vivieron En una comunión Íntima Adán y Eva Disfrutaban De la gloria De Dios Llegó ese día En que se rebelaron Contra su Dios Y su pecado Los hizo Inadecuados Para estar En el mismo Lugar Donde reposaba La gloria Divina Si El principio Que vemos En el relato De Génesis Sigue siendo Cierto Si Los hombres Caídos Y pecadores No pueden estar En la presencia De Dios La espada En el huerto Nos habla De juicio De una sentencia De muerte Por causa Del pecado Alguien Tenía que Sufrir Aquel Terrible Y eterno Castigo Para que la raza Humana Pudiese Volver a tener Comunión Con Dios ¿Y sobre quién Recayó la sentencia? Dice Primera De Pedro 3 18 Porque también Cristo Jesús Padeció Una sola vez Por los pecados El justo Por los injustos Y oigan lo que dicen Padeció Una sola vez Por los pecados Para Llevarnos A Dios Que cosa Más hermosa Él padeció Para llevarnos De regreso A Dios La muerte De Cristo Satisfizó Las exigencias De la justicia Divina Y gracias A ello Los que ponen Su fe en Cristo Pueden recuperar La comunión Con Dios Esto fue lo que sucedió En el huerto Del Edén Pero miren La gloria De Dios Se manifiesta También en Moisés Después De los tiempos Dios decidió Manifestar Su gloria A Moisés Un hombre Humilde Números 12 3 Dice que No había Un hombre Más manso Que Moisés Sobre la tierra Oh Dios Decidió Manifestar Su gloria A este hombre Manso Y humilde Como Moisés Y miren Este hombre Tenía un concepto Sumamente Modesto De su propia Capacidad Cuando Dios Lo llamó Para ser profeta Y guiar a su pueblo Intentó Escabullirse Con excusas Le puso Una cantidad De De disculpas Para no ir Y Moisés Sin embargo Asumió El papel De guía Del pueblo De Dios E Israel Salió De Egipto Y viajó Hasta el monte Siraí Cuando Moisés Se encontraba Ahí en la cumbre De este monte Recibiendo las tablas De la ley Los israelitas Cayeron en idolatría El señor Los reprendió Fuertemente Y los desechó Pero Dios Tuvo que recordarles Al señor Perdón Moisés Tuvo que recordarle Y tuvo que recordarle Al señor mismo Que él Lo había comisionado Para llevar a Israel A la tierra prometida Moisés intercedió Por su pueblo Porque Dios Iba Sencillamente A volverlos Polvo Y Dios Y Moisés Le recordó a Dios Para eso Me trajiste No dijiste Que tú ibas A llevar este pueblo Hasta una tierra Que les habías prometido Entonces Moisés Intercediendo Por su pueblo Dios escuchó La oración De Moisés Y miren La manera Como Moisés Oró Este pasaje Es uno de los pasajes Más hermosos Claro que Cada vez que leo Un nuevo pasaje Encuentro Que ese también Es hermoso Pero miren este Éxodo 33 Qué pasaje Ahí Moisés Ha intercedido Por su pueblo Moisés Que ha visto La gloria De Dios Ya vamos a hablar Un poco más De esto Y miren lo que ocurre Como Moisés En este capítulo 33 El verso 13 Y 14 Dice Ahora pues Dice Moisés Si he hallado Gracia Ante tus ojos Te ruego Que me hagas Conocer tus caminos Para que yo te Conozca Y haya gracia Ante tus ojos Y miren lo que le dice Considera Que esta nación Es tu pueblo Y el Señor Respondió Moisés Mi presencia Irá contigo Y yo te daré Descanso Entonces Moisés Le dijo Al Señor Si tu presencia No va Con nosotros No nos hagas Partir de aquí Oiga Qué palabra Más hermosa Si la presencia De Dios No va Con nosotros Le dice Moisés Déjanos en el desierto Y déjanos morir En el desierto Y qué tristeza Con nosotros Cuántas veces Nosotros Queremos Hacer a un lado A Dios Y no queremos O no aceptamos O no permitimos Que Dios vaya Con nosotros Y aquí está Moisés Diciéndole Si tu presencia No ha de ir Con nosotros No nos saques De aquí No nos saques De aquí Déjanos morir En el desierto Que el Señor Nos guarde Nos cuide De que cuando Vamos No vamos A ir solos Sino que vamos Con la presencia De Dios Miren lo que continúa Diciendo En el verso 18 Pero voy a leer Desde el 14 Ya habíamos leído Mi presencia Ir a contigo Si tu presencia No A ir con nosotros No nos hagas Partir de aquí El 16 Dice Pues en qué se conocerá Que he hallado gracia Ante tus ojos Yo y tu pueblo No es acaso En que tú Vayas con nosotros Para que nosotros Yo y tu pueblo Nos distingamos De todos los demás Pueblos Que están Sobre la tierra Si hay algo Que debe distinguir Al Hijo de Dios Es que el Hijo de Dios Va con su Señor Con su Dios Y que el pueblo Que lo ve Se da cuenta Que en ese hombre Y en esa mujer Hay algo diferente Que es Dios Que va con ellos Y miren el verso 17 Y el Señor Dijo a Moisés También Haré esto Que has hablado Por cuanto Has hallado gracia Ante mis ojos Y te he Conocido Por tu nombre Miren este verso 18 y 19 Que cosa más hermosa Entonces Moisés Dijo Te ruego Que me muestres Tu gloria Y Dios Respondió Yo haré pasar Toda mi bondad Delante de ti Oiga La gloria de Dios Tiene que ver Con la suma De su bondad Y dice Haré pasar Toda mi bondad Delante de ti Y proclamaré El nombre Del Señor Delante de ti Y tendré misericordia Del que tendré misericordia Y tendré compasión De quien tendré Compasión Oiga Que cosa más hermosa Dios se estaba manifestando En Moisés Y la gloria De Dios Se manifestó A él Mira lo que dice El 20 Al 23 Y añadió No podrás ver No podrás ver Mi rostro Porque nadie Puede verme Y vivir Entonces El Señor dijo He aquí Hay un lugar Junto a mí Y tú estarás Sobre la peña Y sucederá Que al pasar Mi gloria Te pondré En una hendidura De la peña Y te cubriré Con mi mano Hasta que yo haya pasado Después apartaré Mi mano Y verás Mis espaldas Pero no verás Mi rostro Ver el rostro Y ver la gloria De Dios Es Quedar Podríamos decir Hasta Fulminado Por su presencia Alguna vez Salí de aquí Del apartamento Y saliendo De aquí Del apartamento Era una tarde Subí hasta Hasta la novena O hasta la once Y en algún momento El sol se ocultaba Y el sol Estaba dando Sobre los edificios Del asiento Dieciséis Y había Un resplandor Brillante Que cuando yo Traté de mirarlo Me quedé Asombrado Me tuve que detener No podía Ver Es más Tuve esa sensación De que algo Único Estaba pasando Y reaccioné Y me di cuenta Que era el sol Que estaba brillando Sobre esos ventanales Y yo me hice la pregunta ¿Cómo será entonces La gloria de Dios? ¿Cómo será La manifestación De la gloria De Dios mismo? ¿Se podrían imaginar esto? No Algo asombroso Miren lo que En este mismo capítulo Treinta y cuatro El verso cinco Dice Y el Señor Descendió en la nube Y estuvo allí Con él Mientras Este invocaba El nombre del Señor Entonces pasó el Señor Por delante de Moisés Y proclamó El Señor El Señor Dios compasivo Y clemente Lento para la ira Y abundante En misericordia Y verdad Dice El que guarda Misericordia A millares El que perdona La iniquidad La transgresión Y el pecado Y que no tendrá Por inocente Al culpable El que castiga La iniquidad De los padres Dice Y Moisés Se apresuró A inclinarse A tierra Y adoró Y dijo Sí Ahora La gloria De Dios Se ha manifestado Y Moisés Lo que hizo fue Adorar Sí Esta gloria Comenzó a reflejarse Y lo que contempló Moisés ¿Saben qué fue Lo que contempló? La Shekinah En hebreo La Shekinah Una manifestación Visible De la gloria De Dios ¿Y qué efecto Tuvo Aquello Sobre Moisés? Que algo Del resplandor De esa gloria Se le pegó En el rostro Haciendo que su rostro Brillara Aunque él No se dio cuenta De ello Pero el pueblo Cuando lo escuchó Y lo vio No podían Ni siquiera sostenerle Ni mirarle Ni sostenerle Su mirada Y le pidieron Que se colocara Un velo Porque la El rostro De Moisés Había sido impregnado De la gloria Misma Miren Aún el temo Reflejo De la gloria Divina En el rostro De Moisés Constituía Una visión Imponente Después de haber Estado expuesto A la luz Más brillante Del universo Él resplandecía Y su rostro Se había cargado De la gloria Divina El señor Había querido Despedir A su siervo Después de haber Estado con él 80 días En la cumbre De aquel monte Con un poco Del resplandor De su deidad Y durante Y durante cierto Tiempo Moisés Tuvo que llevar Ese velo Pero cuando Él entraba De nuevo A la presencia Del señor Él se quitaba El velo Y saben Que dice La palabra Que con otros Hablaré En diferente Forma Pero con mi siervo Moisés Hablaré con él Cara A cara Se puede imaginar Que cosa Más hermosa Yo no sé Cómo será El día Que me encuentre Con Jesús Tal vez Les he contado El día Que me encuentre Con él A lo mejor No podré ver Su gloria Maravillosa Y lo único Que podría hacer Será postrarme A sus pies Y adorarle Si Y continuemos Con esto De la gloria Del señor La gloria Con Moisés Se manifestó Luego En una tienda Dios volvió A manifestar Su gloria Visiblemente Y lo hizo En el tabernáculo Una especie De tienda Utilizada Como templo Construida Para glorificar A Dios Y miren A menudo Él escoge Lo humilde Y de poco valor Para revelar Su gloria Y ciertamente Eso puede decirse Del tabernáculo Con frecuencia Pensamos En este lugar Como un bello Recinto Pero quiero decirles Que en lugar Que en realidad Estaba hecho De muchas pieles Sin lustre Ni atractivo Eran pieles Tomadas en el desierto Y desgastadas Por el mal tiempo Y sostenidas Por estacas Se trataba Básicamente De un refugio Un refugio Portátil Un refugio Grande Y permítanme Decirle Hasta feo Pero saben Que era lo que Hacía Ese tabernáculo En el desierto Especial Era que simbolizaba Al Dios de Israel Y su gloria Ese lugar Modesto Cubierto De pieles Era la morada Del Espíritu Del Señor Durante su travesía Por el desierto Y en esa tienda Dios había escogido Ese lugar Para manifestar La shekinah A una nación entera Para manifestar Su gloria Dios instruyó Detalladamente Al pueblo de Israel En cuanto Y cómo construir Ese tabernáculo Y cuando este Quedó terminado Saben que dice Éxodo 40 Dice que cuando Esto quedó terminado Una nube Cubrió el tabernáculo De reunión Y la gloria De Jehová Llenó el tabernáculo Y no podía Moisés Entrar en el tabernáculo De reunión Porque la nube Estaba sobre él Y la gloria De Jehová Lo llenaba Se pueden imaginar Qué espectáculo En el desierto Luego llegó El pueblo de Israel Y ya En los tiempos De David David quiso construir Algo Para él Digno De la gloria Del Señor Y Dios le dijo A David No serás tú El que me construya Templo Será tu hijo Salomón Durante varios siglos Dios manifestó Su gloria En ese tabernáculo Anterior Pero al igual Que en el huerto Del Edelmo En el rostro De Moisés Fueron Situaciones Transitorias Con el tiempo Durante el reinado De Salomón El templo Vino a sustituir El tabernáculo Igual que en el Tabernáculo De Dios Dios dio Instrucciones Precisas De cómo Debía ser Construido Y el propósito De este Era albergar La gloria Divina Era un magnífico Edificio Que tardó Casi ocho años En construirse Y probablemente Tuviera un costo Equivalente A varios millones De dólares Y llegó un día Finalmente El día De la dedicación De aquel Templo Y de aquel Nuevo tabernáculo Que había construido Salomón Y miren Lo que ocurrió En Primera de Reyes El capítulo Ocho El verso Diez Y el verso Once Dicen Lo siguiente Primera de Reyes El capítulo Ocho Verso Diez Verso Once Me había ido A segunda de Reyes Pero ya encontré Primera de Reyes Capítulo Ocho Versos Diez Y once Esto fue lo que ocurrió El día Que se inauguró Ese lugar Esplendoroso Y dice así Este pasaje Y sucedió Que cuando Los sacerdotes Salieron Del lugar Santo La nube Llenó La casa Del Señor Y los sacerdotes No pudieron Quedarse A ministrar Y dice A causa De la nube Porque la gloria Del Señor Llenaba La casa Del Señor Que espectáculo Único Otra vez En su condescendiente En su condescendiente Gracia Dios Volvía A manifestar Su presencia En medio De su pueblo Si Dios volvía A manifestar Su presencia Y aunque Y aunque el templo Se construyó Como morada Permanente Para la gloria Del Señor El pueblo De Dios No siempre Le dio A él La gloria Que le era Divina De hecho En una ocasión Salomón Se atribuyó El mérito Que le correspondía Únicamente A Dios Si recuerdan Cuando ocurrió Si Ocurrió Con la visita Oígalo bien Con la visita De la reina De Saba Aquí en Segunda de Crónicas Nueve Del verso Cuatro Al seis Miren lo que dice Segunda de Crónicas El capítulo nueve Del verso cuatro Al seis Entonces El verso cinco Dice El verso cuatro Dice Los manjares Desde el tres Cuando la reina De Saba Vio la sabiduría De Salomón Óigalo bien Vio la sabiduría De Salomón La casa Que él Había edificado Los manjares De su mesa Las habitaciones De sus siervos El porte De sus ministros Y sus vestiduras Sus coperos Y sus vestiduras Y la escalinata Por la cual Él subía A la casa Del señor Se quedó La reina De Saba Sin aliento Entonces Dijo al rey Era verdad Lo que había oído En mi tierra Acerca de tus palabras Y de tu sabiduría Pero yo no creía Lo que me decía Hasta que he venido Y mis ojos Lo han visto Y aquí No se me había Contado Ni la mitad De la grandeza De tu sabiduría Tú superas Todo lo que había oído Y evidentemente Miren La reina Se fue Asombrada Por Salomón La reina Volvió a su país Sin comprender Que en ese templo Lo que lo hacía Hermoso Único Sin igual Era Que en ese templo Residía la gloria de Dios Y no La de Salomón Por desgracia Este relato No revela Que Salomón La sacara De su error Eso se parece Muchas veces A muchos hijos De Dios Y aún ministros Que lo que dicen Es Cuando hacen Algo Maravilloso Para la gloria De Dios Hay otros Que vienen Y lo alaban Y lo reconocen Que cosa más Maravillosa Como has hablado Sabiamente No Tú eres único Y a veces Podemos Tomar La actitud De Salomón Pensar Que esa gloria Y eso que hemos Hecho Es por nuestra Propia capacidad Y de ninguna Manera El relato En el caso De Salomón Nos revela Que Salomón Sacara A la reina De Saba De su error Y más bien La dejó Que dijera Todo lo que dijo Y Salomón Se quedó callado Recibiendo las flores Que sólo le pertenecían A la gloria Del Señor A partir de ese entonces Vemos una decadencia Gradual Pero ostensible Del templo Y de la gloria De Dios Ya no se vuelve A mencionar La Shekinah La idolatría Comenzó a desplazar Lentamente La gloria De Dios Durante el último Periodo Del reinado De Salomón Es más Cuando llega El tiempo Del profeta Ezequiel El culto Del Dios Verdadero En su propio Templo Había prácticamente Desaparecido Vamos concluyendo Tristemente De esa gloria Se vino A la Inominia Cuando el pueblo De Dios Pecó Y no dio Al Señor La honra De vida Él Retiró Su gloria Sí Y no es Extraño Que Ezequiel Se conturbara Que este pueblo En vez de adorar A Dios En su templo Estaba Adorando Otras cosas Y estaba Adorando Al mismo Satanás Dios Retiró Su gloria Del templo Y la volvió A llevar A su trono La gloria No brillaba Más En medio Del edificio Sino que era Como si la palabra Icavod En hebreo Que significa Traspasada En la gloria Y se hubiese Esculpido En los postes De las puertas Se había acabado La gloria Que el Señor En el templo Y lamentablemente Había llegado El día En que ni siquiera Aquel magnífico Templo Seguía siendo Acto Para albergar La gloria De Dios Por eso No resulta Extraño Que el Señor Permitiera Finalmente Que los Babilonios Lo redujeran A cenizas La gloria Divina Ya no estaba Ahí ¿Volvería Algún día? Creo que esto Algo de esto Hablé La vez pasada Y es que la gloria De Dios Volvió muchos siglos Después Juan 1.14 Y aquí el verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Oiga bien Y vimos su gloria Gloria Como del Unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad La gloria divina Regresó en la persona De nuestro Señor Jesucristo Y cuando se manifestó Más plenamente Dice esa gloria En lo alto Del monte De la transfiguración Durante El lugar Donde Durante Por unos breves Momentos La presencia Y la gloria De Dios Y la gloria De Cristo Jesús Se manifestó A tres De sus discípulos El Hijo De Dios Permitió Que sus discípulos Vieran su gloria Y que su esplendor Brillara Y allí estaba La gloria No como un resplandor En el huerto Como un reflejo En el huerto En el rostro De Moisés O como El puerdo Del tabernáculo Del templo Sino la gloria Inherente Del Dios Y hombre Jesucristo Aunque la gloria De Cristo Es permanente Aquella manifestación Duró Solo cierto Tiempo Más tarde Que fue lo que ocurrió Que algunos hombres Quisieron apagar Esa gloria Llevándole a la cruz Pero no pudieron Apagar esa gloria Ya que nuestro Señor Resucitó Dentro de los muertos E incluso Las terribles heridas De su cuerpo Fueron glorificadas Y su obra En el mundo Había concluido Y Cristo Ascendió a los cielos Pero quiero decirles La más hermosa Y maravillosa Noticia Esa gloria Está por regresar Esa gloria Está por volver Esa gloria Se va a manifestar Nuevamente El Señor Mismo Jesús Lo dijo Él mismo Lo prometió Ahí en el monte De los sonidos En el capítulo 24 de Mateo Llegará el momento Oígalo bien Que cuando Jesús Hablaba a sus discípulos Y les hablaba De un tiempo De gran tribulación Tiempo que se aproxima Y esboza para ellos Los acontecimientos Que van a rodear El regreso De Jesús A este mundo Cosas que ya han venido Ocurriendo Y están sucediendo Cuando Jesús Descienda Físicamente del cielo Algo espectacular Va a suceder Entonces Aparecerá Dice Mateo 24 30 La señal Del hijo del hombre En el cielo Y entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán al hijo Del hombre Viniendo sobre las nubes Del cielo Con gran poder Y gran gloria Bendito sea el nombre Del Señor Jesús Regresará Con gran poder Y gran gloria ¿Saben qué va a ocurrir? Que entonces El anticristo Estará gobernando En Jerusalén Sí Sí ¿Y de qué señal Nos habla Jesús? De la manifestación Visible De su gloria Del fulgor Absoluto De Dios Bajando del cielo En la persona De nuestro Señor Y se trata De la gloria Del Shekinah Revelada En su cuerpo Del mismo modo Que la vieron Brevemente Sus discípulos Y saben qué Va a suceder Que entonces El Rey De reyes Y Señor De señores Vendrá Y el anticristo Tratará De oponerse Y saben qué Dice la escritura Que él Con su resplandor De su gloria Lo matará Y lo atará Porque en aquel momento El anticristo Estará siendo Encarnado También Por Satanás Cuando vean Descender del cielo Su fulgurante gloria Van a disparar Esos misiles Pero No podrán Esos misiles Hacerle daño A alguno El resplandor De su gloria Hará En aquel instante Una salvación Para el pueblo Mismo de Israel Que en aquel momento Estará Para ser destruido No podrán Hacerle ningún daño Porque con su resplandor Jesús Va a exterminar Aquellos Que traten De oponerse A su Maltistad Miren A partir de ese momento Jesús Gobernará Las naciones Con vara De hierro Y reinará Sobre el trono De David Con poder Y gloria Una gloria Mucho mayor Que aquella Que manifestó En su primera venida Hay que señalar Algo emocionante Los que Le conocemos Saben que va a ocurrir Vamos a estar Juntamente Con él Si Vamos a estar Juntamente Con él Si Todos los que Murieron en Cristo Al igual que aquellos Que hayan sido Arrebatados con él En las nubes Regresaremos En gloria Juntamente Con Cristo Y esto Fue lo que dijo Pablo a los colosenses Cuando Cristo Vuestra vida Se manifieste Entonces Vosotros también Seréis manifestados Con él En gloria Colosenses 3 4 Miren lo que este pasaje Está diciendo Miren lo que este pasaje Está hablando Cuando Cristo Vuestra vida Se manifieste Entonces 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 Vosotros También Seréis manifestados Con él En gloria La promesa Se extiende A todo aquel Que haya confiado En Jesús Cuando él vuelva Nos proporcionará Nuevos cuerpos Cuerpos glorificados Capaces de disfrutar Su gloriosa presencia Se ha preguntado ¿Se ha preguntado Alguna vez Usted Lo que haremos Durante toda La eternidad Miren Apocalipsis 7 9 Y 10 Dice Lo que haremos No hay otra Cosa Mayor Que el hecho De darle La gloria A Jesucristo No solo Daremos la gloria A Dios Sino que también Veremos su gloria Por toda la eternidad Oiga Será suficiente Deleitarnos En él Nos deleitamos A veces Con el ser amado Nos deleitamos Con nuestro Conyugen Nos deleitamos Con nuestros hijos Y nuestros nietos Se ha preguntado Usted ¿Cómo será Deleitarse Con la presencia Misma Del Señor? Será algo Inigualable Algo único Miren lo que dice Apocalipsis 7 9 Y 10 Dice Después de esto Miré Y vi una gran multitud Que nadie podía contar De todas las naciones Tribos y pueblos Y lenguas De pie Delante del trono Y ahí vamos a estar Usted va a estar Yo voy a estar Y dice Y delante del cordero Vestidos con vestiduras blancas Y con palmas Y con palmas en las manos Y clamar a gran voz La salvación La salvación Levantándonos Y que Mientras el regrese Su gloria En el presente Y en este tiempo Hemos echado O hemos visto Un rápido O hemos mirado O hemos visto Un rápido Vistazo A la gloria de Dios En el pasado Y hemos tenido Un vislumbre De la gloria venidera Pero que hay De la gloria De Dios En este tiempo Todo esto Es hermoso Todo esto Es maravilloso Y todo esto Nos llena Y nos entusiasma Pero que De esa gloria Para este tiempo En nuestros días La gloria De Dios Se manifiesta En su pueblo La iglesia Y tenemos El privilegio Tenemos El propósito Y la responsabilidad Oígalo bien Usted y yo De demostrar La gloria divina Y miren lo que Pablo Nos dice En Efesios El capítulo Dos Veintiuno Y veintidós Somos un templo Santo Que alberga La gloria Del Señor Y miren la manera Como Pablo Lo dice En quien Nosotros Todo el edificio Bien ajustado Va creciendo Para ser un templo En el Señor Usted y yo Somos llamados A ser el templo Del Señor En quien También vosotros Sois juntamente Edificados Para morada De Dios En el Espíritu Morada De Dios Usted y yo Somos moradas De Dios Y la intención Con la que Dios Nos ha dejado En esta tierra Óigalo bien Para que es Escúchenlo Es para Iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En la paz De Jesucristo Es lo que dice Segunda de Corintios Cuatro seis Para iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios Y la paz De Jesucristo Que aunque somos Simples vasos De barro En nuestro interior Se haya La gloria divina Y yo voy a invitarle A que cierre Sus ojos Y con sus brazos Entrecursados Le diga Gracias Porque no soy Más que un vaso De barro Gracias Porque aquí En mí Se haya La gloria divina Y dígale Gracias Porque tú Me has escogido Como una persona Humilde En este mundo Para glorificar El nombre Del Señor Dígale Gracias Porque tú Has venido Transformándome Por el poder De tu espíritu Sí Señor Y dígale Señor Yo sé Que la única forma En que el mundo Puede recibir El mensaje Relacionado Con la gloria De Dios Es por medio Mío Dígale Señor Que la gente Pueda ver en mí A Jesucristo La esperanza De gloria Que la gente Pueda ver En mí A Cristo Jesús Sí Señor Y dígale Señor Que el Señor Pueda usarme Para reflejar Su gloria Y dígale Mientras Hugo nos va Colocando la canción Que en tanto Que yo coma